Ayer de México, tío, una gira de la hostia. Ocho conciertos en México de éxito, cabrón. O sea, estuve bien cabrón. Que es la neta, güey, la neta. O sea, un máster ahí, de la hostia. Me he venido a una vuelta para estirarme, que me voy a ir a la de compras. Y me he venido ahora un ratito con Pruden, con mi bici y Prudencia. He estirado un poco las piernas. Me he dado un paseíto, porque me vuelvo para casa y esta tarde saldré. Tengo unas ganas, me muero de hacer bici, de campo. Hemos estado tres semanas en México, fantásticas, pero aviones, autobuses, hoteles y conciertos y restaurantes nada más. No he pisado el campo para nada, desgraciadamente. Eso que en México también hay sitios maravillosos, por supuesto. Pero ha sido trabajo, la gente increíble. Siempre. Muy contentos de México. Ahora descansar. Tenemos el viernes aquí en Madrid un concierto de la Riviera. Luego ya, fiestas y tal. Y nada, quería deciros eso, que gracias a toda la gente de México, sobre todo, que siempre nos quiere tanto. Nos hace pasar unas giras como si estuviéramos en casa. Brutales. Yo creo que en ocho conciertos ha podido haber una media de casi 100.000 personas. Entre todos, entre todos, ¿no? Entre todos los conciertos. Arrasando, como siempre. Muchísimo cariño ahí. Y recíproco. Así que eso, solo quería deciros que estamos aquí ya, de puta madre. En España, viva España, viva México. A disfrutar las navidades con fuerza y con salud. Sobre todo salud para todo el mundo. Que lo más importante. Salud, salud, salud y salud. Y a ver a los amigos, a volver a ver a los amigos, a celebrar las fiestas. Y todo eso. Estoy aquí, por el barrio. Un sitio precioso. Oye, por ahí a los niños jugar a fútbol. Qué envidia me da. Ya me retiré. Soy veterano, veterano de fútbol. Ahora con la Pruden. Ahora con la Pruden. Con esta maravilla atómica. Que ya la conocéis algunos. Prudencia. Yo siempre salgo con prudencia. Aunque hoy no me he traído preparación porque estoy ahora de casa. Me voy para allá, ¿vale? Así que nada. Nos vemos pronto en los conciertos. Y por aquí por las redes. Y os deseo una feliz Navidad a todos. Muchísima salud lo primero.